¡Ey! ¡Déjate de hacer lo que estás haciendo! ¡Un minuto! ¡Que esto puede cambiar tu vida! ¿Eres de los llamados líderes? ¿Eres de los populares del salón o de la cuadra? ¿Todos te escuchan? ¿Eres capaz de influir en los demás? ¿Tienes ese conjunto de capacidades? Pues aprovechalas para difundir, para hacer el bien. Juan Pablo II, Nelson Mandela, Gandhi, líderes positivos. ¿Líderes negativos? No vale la pena ni mencionarlos. ¿Acabaron muertos o en prisiones? ¿Qué clase de líder quieres ser tú? Está en tus manos. Pues ten cuidado con lo que haces, porque tienes una gran responsabilidad que Dios te dio para hacer el bien, para utilizarla para enseñar, para ayudar, no para llevar a tus amigos o seguidores a cosas o situaciones negativas. Ser líder es una responsabilidad que debemos manejar con respeto y con honestidad. Un líder es un negociador de esperanzas. Napoleón Bonaparte. Esto es No te hagas parte.